La verdad que estoy un poco ahora chafado porque no sé cómo voy a contarles algo bastante interesante como el último que hemos visto, pero bueno, lo intentaremos. De forma breve voy a intentar contarles cómo ha sido nuestra primera experiencia a la hora de implantar las primeras prácticas en nuestra comunidad autónoma, en concreto en el tema de administración electrónica. Pero antes de entrar ya en materia, me gustaría compartir con ustedes un cuantos antecedentes para situarnos. La Dirección General de Tecnologías y Comunicación elaboró un plan estratégico de implantación de administración digital en mi comunidad en el año 2005. En ese año sacamos un concurso para contratar una empresa que nos ayudara también a poner en marcha este proyecto y a poner, digamos, las piedras sobre las que podían asentar todo lo relacionado con lo que es administración telemática, la implantación de las herramientas W2.0 y todos los avances. Durante, digamos, el periodo de los dos primeros años, 2005-2007, 2005-2006-2007, la piedra la piedra más importante fue el desarrollo de lo que era nuestra plataforma de traducción telemática, conocida con el nombre de Sistra. Se desarrolló con código abierto y luego veremos un poco que, digamos, esta iniciativa formaba parte de otro plan, conocido como plan Aníbal, para también poder todas esas herramientas que pudiéramos desarrollar también ofrecerlas al resto de administraciones públicas de nuestra comunidad autónoma. Aquí he remarcado la ley 11.2007, que supongo que todos conocéis, porque de alguna forma esta ley también habla de reconocer un nuevo derecho al ciudadano para que salga un nuevo canal de comunicación. Con la administración pública también, por supuesto, involucraba una serie de derechos para la propia administración. Teniendo presente un poco el calendario que marcaba esta ley y las características que anunciaba, en el año a partir del 2007-2008 iniciamos la segunda fase de nuestro proyecto y entonces nos centramos sobre todo en mejorar las funcionalidades de nuestra plataforma. Y a su vez también añadimos una nueva serie de funcionalidades para adoptarla de un poco más de interactividad, sobre todo para facilitar la comunicación con el ciudadano, ofrecerle también lo que es el tema de la... cuando integrar lo que sería el tema de la telecomunidad móvil, el email, para poder avisarlo cuando... como estaba el estado de sus trámites. Y también, por supuesto, ahondar también en el tema de lo que era nuestro portal, como punto, digamos, de entrada para que pudieran... sobre todo también, no solo ya los ciudadanos y empresas, sino también la gente del gobierno de Balear, que perdieron un poco el miedo, las diferentes consejerías, direcciones generales, para que se animaran realmente también a colaborar. Durante este último, bueno, el último año de 2009, sobre el plan Sanibal, es cuando ya realmente liberamos la plataforma Sistra y la pusimos herramienta de alcance del resto de las administraciones y actualmente en 2010, tanto el Concilio de Mallorca como, digamos, una decena de ayuntamientos ya son utilizando esas herramientas. Bien. La administración autónoma es una parte que, digamos, es la que ve el ciudadano, las empresas, en este caso, nuestro portal web de la comunidad autónoma, los trámites telemáticos que ponemos a su disposición, el acceso también, digamos, con el certificado digital para potenciar el tema de lo que es la firma y poder autenticar también al ciudadano y hacerle mayores funcionalidades, un centro de suporte, por supuesto, para gestionar las incidencias y, por supuesto, también información sobre lo que es la administración general, que es la que ha adaptado a este proyecto. Pero aparte, digamos, de esa parte, hay otra parte que no se ve. Se intuye, pero digamos que la parte más importante es donde recae el éxito de lo que es un proyecto de administración autónoma. Y representa casi un 90%. Por ejemplo, no podemos realmente ofrecer nuevos servicios, nuevos trámites telemáticos si previamente los responsables no han catalogado, publicado correctamente la información. Si también nadie asume lo que es el papel de cómo se tiene que gestionar la entrada de estas solicitudes. Si tampoco se tiene claro cómo y cuándo se tiene que comunicar y quién es el encargado. También cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que poner en marcha. Por supuesto, también, cómo colaborar con ese centro del 012 de gestión de incidencias para establecer ese nivel, segundo nivel o tercer nivel, si hiciera falta. También el tema de la normativa, que no sea un freno, sino que también sea como un impulso para poner en marcha más trámites. En definitiva, digamos que todo esto involucra a toda la organización. No solo a nuestra edición general o a los técnicos, sino a todos. Y bueno, en base a lo que he remarcado, pues la edición general de tecnologías, a final de 2009, puso, digamos, en marcha la primera experiencia de comunidad de prácticas para impulsar el trabajo colaborativo, para involucrar a toda la organización. Aquí, realmente tengo que hacer un pequeño ejercicio de sinceridad, porque cuando mi jefe, a final de 2009, me llamó, o a mí y a unos compañeros, para proporrernos que el director general salió y ocurrió esa idea, que íbamos a poner en marcha este plan, que íbamos a montar ese grupo de trabajo para debatir, opinar, para compartir conocimiento, para avanzar en la administración electrónica, mi reacción no fue positiva, más bien fue, vaya. Si ya estábamos, digamos, bastante saturados con el trabajo, con cuatro años de proyecto, con muchos frentes abiertos, con pocos recursos, ahora tenemos también que dedicar un poco de tiempo a, pero con qué objetivo, esto realmente va a servir para algo, simplemente es para, luego al final, sacar unos documentos y a ver cómo la gente, bueno, a ver si se la pasaba bien o no, y a ver si todo lo queda en papel mojado, además, claro, mi jefe me dijo que yo iba a ser uno de los moderadores, y yo tampoco, pues, ni soy bueno hablando en público, ni tampoco, realmente, nunca había experiencia, y hablando de un grupo intentando realmente, ejercer este papel, bien, da igual porque obviamente eso se iba a llevar a cabo, todo, así que, en principio de 2010, hacemos una jornada de presentación de este proyecto para más de 100 personas, un compañero de mi departamento es el que lleva el peso de esta presentación, y bueno, aparece, digamos, en la presentación, aparece en la presentación de pingüinos, una unidad pirata, y el lema es, la revolución ha comenzado, ese lema partía de un hecho que es realmente cierto, ninguna revolución puede funcionar si no nace desde dentro, sino, digamos, lo compartes con la gente que está dentro y que sabe cómo funciona la administración. Además, también, mi compañero remarcó cuál era ese espíritu nuevo, que debía tener presente todos aquellos que quisieran participar, un espíritu abierto, libre, para que cualquiera pudiera opinar, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo también de patriotismo, también auto-organizado, que no hubiera ninguna jerarquía, y también, ya digamos, programada, productivo, para que realmente la gente estuviera presente que lo que se iba, entre comillas, a las conclusiones que se podían extraer, tenían que ser reales y, sobre todo, efectivas. Innovador, pero no solo en el sentido de la tecnología, sino también realmente empezar a ver cómo cambiar las cosas, y luego multiplicador, porque la idea también era, si podíamos captar la atención de un 1% de los empleados públicos de nuestra administración, pues a veces luego, en años futuros, sería una semilla que podría realmente poder dar su fruto y extenderse. También quiero decir que la presentación fue muy bien, mi compañero fue muy bien, pero yo me quedé, digamos, un poco tranquilo, porque, claro, con este lema, con estos pingüinos, pensaba, a ver si me van a tomar como una panda de frikis, y aquí nadie nos va a hacer caso, o algo peor, que alguien se pase de revolucionario, y luego, pues yo con moderador, venga alguien que me tire de las orejas, pero bueno, en fin. Después de esta jornada, se apuntaron a 90 voluntarios, y se quedaron entre el grupo. Weibo llama telemáticos 100%, y sería compuesto por personas, personal que, digamos, tuvieran atención al ciudadano, o las oficinas de registro. Luego, otra que sería especialistas TIC, serían informáticos y responsables de administración, aquí es donde yo, digamos, desempeñé la labor de moderador. Y luego una tercera, un poco cajón de sastre, como más y más y menos administración electrónica, para personas de, digamos, de todas las funciones, con sullerías, y con un perfil un poco más variado. El proyecto, digamos, empezó realmente en febrero, y luego hasta octubre. Hubo ocho sienes presenciales, de hora y media, y luego también una participación en línea, a través de nuestra plataforma LiveRail. Aparte de algunas lecturas complementarias de los documentos, y alguna también, alguna otra jornada que montamos para formación, para también invitar a, bueno, algunas personas que cualquiera ya conozco, para que nos contara un poco también cómo har su experiencia en otras administraciones públicas. Bien, sobre las tres, simplemente distribuyendo un poquito más en detalle estas scopes, telemáticos 100%, aquí unos datos estadísticos sobre un poco las personas que participan y van al final, sobre las aportaciones, el documento de conclusiones que al final se publicó, pues básicamente lo que reflejaba era una hoja de ruta para poner en marcha lo que era una especie de organización o equipo encargado de gestionar lo que es el trámite telemático abierto. Hasta la fecha, desde 2005 hasta 2010, habíamos centrado nuestros esfuerzos en crear una buena plataforma, pero también sobre todo en desarrollar trámites personalizados, trámites a medida. Y por un lado, pues estaba bien, porque eso, digamos, era la opción más óptima para facilitar la vida, sobre todo a los gestores de edificios aserías, pero también que era una labor muy lenta, porque cada trámite requería mucho trabajo. Había trámites que a lo mejor, bueno, pues se pudieran hacer en tres semanas, pero dos trámites a lo mejor requerían cuatro meses. Y qué pasaba luego también, pues que se dejaban también de lado otros aspectos importantes. Y sobre todo porque en los primeros años, más que centrarnos a lo mejor en trámites más representativos que se utilizaban en estudios autonómicos para ver cómo avanzaba la administración en diferentes comunidades autónomas, donde valería que siempre quedaban los últimos puestos, luego salía la prensa, luego el director general se quejaba, y en fin. Claro, veíamos que efectivamente a lo mejor el enfoque inicial había sido un poco, digamos, demasiado centrado en los aspectos y habíamos dejado otros descubiertos. Entonces, el trámite se ha abierto, lo que intentaba era, pues, una vía genérica a ciudadanos para que pudiera, simplemente, enviar cualquier trámite telemático. Luego ya, internamente, veríamos cómo la administración se organiza para poder dar una respuesta. Eso que queda muy bien, realmente requería un trabajo muy importante para determinar un poco las funciones, la parte normativa y otras funciones que quieran reflejadas en el documento de conclusiones. La C.O.S. de Medici y 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 Medici es un poco un desastre, pero bueno, aunque sea un poco un desastre y donde había más personas y con un perfil más variado, realmente, pues, ha sido un gran trabajo, porque aportaron muchas ideas y mejoras que, obviamente cuando uno es técnico si no piensa como si fuera un técnico y piensa que los problemas siempre con más recursos en más máquinas de más programadores en más con constructores y gente que por su medición y espero aquí realmente al ver lo que había llegado ellos algunos técnicos pudieron tener otro punto de vista que no habíamos tenido en cuenta ellos se centraron en varias ideas pero luego de forma sensual activa todos aspectos como el expediente electrónico que es muy importante sobre todo para mejorar el intercambio de lo que serían documentos entre diferentes consellerías también así como el concepto de archivo electrónico pues esos conceptos son básicos para llevar a cabo eso que tantas veces se ha oído como que eliminar el papel de la administración que suena muy bien y es un gran objetivo pero si no hay buenas herramientas y también no hay no se solucionan también hacer aspectos organizativos y políticos con ese que no se lleva a ningún lado también el tema de la firma electrónica y bueno voy a toda pastilla simplemente el donde yo estaba aquí fue moderado lo que más de alguna forma me agradó es que los objetivos iniciales que teníamos no cumplimos ninguno porque realmente la gente al final cambió todos los objetivos y sobre todo además una cuestión un poco que creó un poquito de recelar un jefe fue que también se centraron también en mejorar la propia edición de las tecnologías muchos técnicos eran informáticos que trabajan otras consejerías que a tener un modelo centralizado en la edición de las tecnologías vieron que así no se podía funcionar porque se creaban muchos problemas mucha burocracia y fue muy interesante bueno aquí rápidamente se puede decir que la evaluación al final de todo esto es que los participantes quedaron satisfechos porque conocieron digamos las ventajas de trabajar en lo que es esta nueva metodología también se formaron muchos de ellos que no eran técnicos en uso de las herramientas 2.0 también se creó nuestro rol dineralizador o moderador y sobre todo también de cara a la ejecución también se difundió después de administración muchas veces tampoco hasta ese momento no se vea lo que es administración electrónica también hubo preocupaciones y se mantendría compromisos y esto llegaría a un buen puerto servía para algo además coincidió con un problema de la crisis económica recorte de los presupuestos y todas las cuestiones que también quedaron incertidumbre aquí son unas prácticas rápidas sobre un poco lo que es la satisfacción de en términos generales y la gente que es satisfecha como mucho algunas preguntas se hizo en un formulario final comentaron que no es lo que había estado muy bien pero que para su trabajo el diario cotidiano pues todavía no había visto como realmente se puede como puede sacar máximo beneficio en cuanto si querrían por supuesto seguir colaborando y seguir trabajando en esta plataforma y mascot todo el mundo en términos general también quería participar otra cosa si lo veríamos como como enfocarlo hubo una serie de propuestas sobre posibles nuevos temas para otras fotos y las observaciones eran un poco sobre que realmente hay una experiencia positiva digamos que era una pena que no tenía continuada por bueno inicialmente si se dijo no tenía continuada luego ya veríamos por un tema presupuestario hizo todo el tema también mucha gente lo del día a día que era difícil que si no había si no se cambia un poco la cultura simplemente una persona cambiar introducir esa forma de trabajar en su día a día era complicado nosotros si no había apoyo desde altra instancias desde la dirección general general nos quedó encantado porque había los estudios que inicialmente tenía así que se cumplieron y sobre todo digamos él asumió un compromiso político para que todos los documentos de conclusiones que se habían redactado incorporarlos en futuros proyectos con la administración electrónica yo particularmente tengo que decir que cambié mi pesimismo por optimismo un poco más optimismo y bueno si hay presupuesto y salud me acompaña seguramente podremos seguir mejorando toda la parte esta de avanzando el COPS en los proyectos de administración electrónica y bueno hasta aquí ya rápidamente porque se acaba el tiempo también quiero hacer un especial agradecimiento a autoritas también que fue la empresa que nos ayudó en todo este proyecto para ponerlo en marcha gracias